Ah, ¿por qué será que mi laptop no arranca? Ah, holi cabroli. Abro hilo de la vez que me corté un dedo por culpa del Nintendo. Esto sucedió recientemente, déjame te explico, pues escondí a mi jefecita chula preciosa hermosa de la Virgen Santísima Bendita, salió y me dejó solo, pero antes me dijo. Mi hijito chulo precioso hermoso de la misericordia bendita, pela las dos papas que están en la mesa por favorcito. Pero jefa no puedo, voy a jugar. Nintendo verdad, es que a ustedes no se les puede pedir nada porque una vueltecita y al celular. Se llama Xbox. Pela las papas. No. Dos. No. Una. No. Nada. Ta bueno. A ver hinche chamaquito, no es de que quieras o no, es que lo vas a hacer porque yo lo digo. No. Le lanza una chancla y se lo madrea. Oh no, dijo sus acotaciones, creo que si va en serio. Bueno, mi mamita preciosa chula hermosa me dijo que pele las papas, así que eso voy a hacer. Después de un episodio de Hannah Montana. Oh no, el odio mao. A su mecha este disco que compré en el tianguis está re loco. Listo, voy a pelar las papas. Después de ver un episodio de Icarly. Listo, ahora si voy a pelar las papas. Oye Chemsino, una partidita de League of Legends o se te arruga. No a mi nunca se me arruga, no tengo un super titán entre las piernas. Ah, no pregunté eso. Ese ya llevas dos buenas, al chile te voy a besar. Ese pero si me besas porque luego me dejas con las ganas. Mijito chulo precioso hermoso de la vida. ¿Ya pelaste las papas? En ese momento salí tendido a por las papas, y me puse a pelarlas, y... Y a mi mamá pareciera que se le activó el super instinto, porque llegó en chinga a ponerme agua oxigenada. Y luego me dio un chancletazo pero bien ponido. Puesto. Agárrame todo esto. Asesina a su hijo y lo entierra en su jardín. Oh. Agárrame todo esto. 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 Moraleja Vive esta navidad con quienes aún están contigo Afuera hay personas que pasarán su navidad en soledad